Jesús Manuel Carrillo y el grupo Raíces de mi Tierra La buena vida, vivir tranquilo, no hay tristeza, no hay pesar Siento el aroma de tus abrigos que señalan el suspiro No se encuentra en el lugar La casa, la buena vida, vivir tranquilo, no hay tristeza, no hay pesar Siento el aroma de tus abrigos que señalan el suspiro No se encuentra en el lugar Hermoso campo de flores, hermoso y bello rosal Hermoso jardín de amores, hermoso y bello azar Mi hermoso campo de flores, donde sus solores me vieron brotar Él es el mejor de mis amigos Todo lo que soy lo debo a él ¿Dónde voy? Yo sé que está conmigo Con su mano pronta a proteger Traigo una verdad en este canto Que la llevo en mi corazón Es posible acordarse Recordarse tanto de quien vive en la imaginación Mi padre fue quien me enseñó a encontrar en la tristeza una esperanza Mi padre fue quien me mostró que todo hombre guarda un sueño Que con la fe se sacan piedras del camino También vivió con mucho amor Porque está solo quien no sabe dar cariño Yo comprendí Y sé que nada Hay más bonito que un niño sonriendo Saber amar y perdonar Son cosas simples que con él fui aprendiendo Yo quiero ver el sol nacer Y mil gorriones libres despertando flores Quiero creer Quiero creer Un arco iris derramando sus colores Quiero sentir El corazón Aunque guarda un lugar al sentimiento Quiero gritar Y el mundo oirá Que el amor domina todos los momentos Mi padre fue mi gran amigo Y me enseñó a perdonar mis enemigos Y quiero hoy agradecer Pues no sería lo que soy sin ti Mi padre fue mi gran amigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando yo muera no me lloren para que Quizás el llanto mortifique mi alma Cuando uno muere y si lo quieren y lo halagan Ya para qué si uno no siente nada Cuando uno muere y si lo quieren y lo halagan Ya para qué si uno no siente nada Todos tenemos un día para morirnos Y en cualquier hora el día mío llegará Y así seré uno menos en la vida Que dijo adiós para nunca regresar Y así seré uno menos en la vida Que dijo adiós para nunca más volver Así es la vida y qué más vamos a hacer La muerte llega y nadie puede evitarla De todas formas desde que al mundo llegamos Rumbo a la muerte nuestro camino empezamos De todas formas desde que al mundo llegamos Rumbo a la muerte nuestro camino empezamos Por eso amigos aquí les dejo estos versos Donde les pido no me vayan a llorar Recén por mí para que mi Dios eterno Perdón mis faltas si algún día las cometí Recén por mí para que mi Dios eterno Perdón mis faltas si algún día las cometí Todos tenemos un día para morir Todos tenemos un día para morirnos Y en cualquier hora el día mío llegará Y así seré uno menos en la vida Que dijo adiós para nunca regresar Y así seré uno menos en la vida Que dijo adiós Papá, yo quiero ser como tú Mi hijo nació hace pocos días Llegó a este mundo de una manera normal Pero yo tenía que viajar Tenía tantos compromisos Mi hijo aprendió a comer Cuando menos lo esperaba Comenzó a hablar Cuando yo no estaba Cómo crece mi hijo de rápido Cómo pasa el tiempo Mi hijo a medida que crecía me decía Papá, algún día seré como tú ¿Cuándo regresas a casa papá? No lo sé hijo Pero cuando regrese Jugaremos juntos Ya lo verás Mi hijo cumplió diez años hace pocos días Y me dijo Gracias por la pelota papá ¿Quieres jugar conmigo? Hoy no puedo hijo Tengo mucho que hacer Está bien papá Será otro día Y se fue sonriendo Siempre en sus labios las palabras Yo quiero ser como tú Pasa el tiempo Mi hijo regresó de la universidad Al otro día todo un hombre Le dije Hijo estoy orgulloso de ti Siéntate y hablemos un poco Hoy no papá Tengo compromisos Por favor Présame el automóvil Para visitar algunos amigos Ya me jubilé Y mi hijo vive en otro lugar Hoy lo llamé Hola hijo Quiero verte Me encantaría padre Pero es que no tengo tiempo Tú sabes mi trabajo Los niños Pero gracias por llamar Fue hermoso oír tu voz Al colgar el teléfono Me di cuenta que Mi hijo era como yo Si muero antes que tú Hazme un favor Llora cuanto quieras Pero no te enojes con Dios Por haberme llevado Si no quieres llorar No llores Si no logras llorar No te preocupes Si quieres reír Ríe Si algunos amigos Te cuentan algo de mí Óyelos Y cree lo que te digan Si me elogian demasiado Corrige la exageración Si me critican demasiado Defiéndeme Si quieren hacerme un santo Solo porque me morí Di que yo tenía algo de santo Pero estaba lejos De ser el santo que dicen Si quieren hacerme Un terrible perverso Muestra que tal vez Yo tuve algo de malo Pero que toda la vida Procure ser bueno Y sobre todo Que toda la vida Trate de ser mejor Si sientes tristeza Y deseas rezar por mí Puedes hacerlo Pues tal vez necesite Tu oración Si quieres hablar conmigo Habla con Dios Y yo te escucharé Espero estar con él Lo suficiente Para continuar siendo útil Para ti Donde quiera que me encuentre Y si quieres escribir Algo de mí Ojalá lograras decir Solo una frase Fue mi todo Fue mi todo Creyó en mí Y me adoró Ahí Entonces derrama una lágrima Yo no estaré presente Para enjugarla Pero no hace falta Pues tal vez Alguien lo hará En mi lugar Y viéndome bien sustituido Iré a atender Mi nueva tarea En el cielo Pero de vez en cuando Da una escapadita Hacia Dios Seguramente no me verás Pero yo estaré muy feliz Viéndote a ti Mirando hacia él ¿Crees en estas cosas? Entonces Reza para que los dos Vivamos como quien sabe Que va a morir un día Y que podamos morir Como quien supo vivir bien Si muero antes que tú Creo que nada voy a extrañar Porque sabes algo Tenerte a ti Ya era como tener Un pedacito de cielo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por mi larga vida, gracias por quererme también, apoyarme en todo, gracias por los consejos que me hacen no sentirme solo, gracias por los consejos que me hacen no sentirme solo, gracias por los consejos que me hacen no sentirme solo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién ha visto un signo de pesos que le ponga precio a la vida y al tiempo? Diga quién me vende para regalarles una nueva vida a mi madre y a mi padre. La pobre de mi madre se durmió pensando en un nuevo mañana y ver su sueño realizado. Una casita blanca rodeada de pinos para mirar crecer ahí a los hijos de sus hijos. Un ranchito en un ranchito en el campo con milpa y ganado fue lo que tantos años añoro mi padre. Díguelo maldito, ahora que te tengo, de nada me sirve si ya no tengo a mis viejos. Ya mi padre y a mi padre y a mi madre se fueron tomados de la mano por el camino al cielo. Ahora que tengo todo lo que pa' mi quisieron, que ironía de la vida. Ya no los tengo ellos. Ya mi padre y mi madre se fueron tomados de la vida. Ya mi padre y a mi padre y a mi madre se fueron tomados de la mano por un camino al cielo. Ahora que tengo todo lo que pa' mi quisieron, que ironía de la vida, ya no los tengo ellos. Como yo vivo en superbloque, quizás por eso no me quieres, eres igual a otras mujeres y una más del bojote. Como yo vivo en superbloque, como yo vivo en superbloque. Así como verás, soy chévere de aquí, por eso busca un novio de otro lote. Yo no te cambio por mi superbloque. Por eso busca un novio de otro lote, yo no te cambio por mi superbloque. Yo no te cambio por mi superbloque. Como yo vivo en superloques, quizás por eso no me quieres Eres igual a otras mujeres, y una más del bojote Como yo vivo en superloques, tú vives por el cementerio Por eso cargas un misterio, quieres que yo te soporte Un superloques es lo mejor para poder vivir No vengas a decir que hay algo superior Porque soy pana de Julián, soy llave de Martín Así como verás, soy chévere de aquí Por eso busco un novio de otro lote Yo no te cambio por mi superloques Por eso busco un novio de otro lote Yo no te cambio por mi superloques Para ti papá, mi amigo, con mucho cariño en este día Te recordaremos como lo que fuiste Un verdadero líder, líder y emprendedor Y desde el cielo, cubremos con tu bendición Y danos la fuerza y el valor para seguir adelante con tus enseñanzas Que Dios y la Virgen te cubran consumando y vive para siempre Esa luz de esperanza y amor en todos los corazones Te amo padre, y me siento orgulloso de ser tu hijo Atenga mente, Oscar Campos Machado Hijo, mañana cuando esté viejo Acurrúcame en tus brazos No quiero sentir el cuerazo De los años que me agobian A tu esposa o a tu novia Diles que me quieres tanto Hijo, mañana cuando esté viejo, aturrúcame en tus brazos No quiero sentir el cuerazo, de los años que me agobian A tu esposa o a tu novia, diles que me quieres tanto Hijo de la vida mía, por ti escribo, por ti canto Por ti estoy en la pelea, me porto como los machos Quiero dejarte un camino, transitable, largo y ancho Y no olvides los consejos de tu viejo pelo blanco No quiero que mis esfuerzos se vayan por un barranco Dale la mano al caído, demuéstrales que eres franco Nunca des un paso atrás, siempre con la frente en alto Continúa con tus estudios, Dios te cuide mi muchacho ¡Gracias! ¡Gracias! Hijo, a tu hermanito menor, siempre llévale del brazo Que nunca reina el fracaso, que haya alegría a toda hora Que sean lindas tus auroras, mientras yo llego a mi ocaso Hijo, a tu hermanito menor, siempre llévale del brazo Que nunca reina el fracaso, que haya alegría a toda hora Que sean lindas tus auroras, mientras yo llego a mi ocaso Si Dios me da larga vida, no habrá tristeza ni llanto Tendrás una mano amiga que siempre llevará tus pasos Jamás te des por vencido, lucha y lucha hasta el cansancio Y no creas en los amigos, que de eso yo tengo un saco El que dice ser tu amigo, te lo juro que es un falso De ti me siento orgulloso, lo repito y no me canso Cuando me llegue la muerte, me llevas al campo santo Y me das la despedida entre canciones y aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!